Hola, bienvenidos un día más al canal y para los que no me conocen, soy Lizzie. En esta oportunidad quiero es contarles cómo he hecho en lo que es el trabajo y la iglesia, o sea, el sábado. Comencemos. Ya les he dicho, soy miembro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, en el cual guardamos el sábado, ¿verdad? Y es por ello que se nos hace muy complicado encontrar trabajo, y mucho más aquí en Perú, porque los fines de semana son los días que más trabajo hay, más se vende y toda esa cosa. El trabajo que tuve acá no se me complicó en nada, ya que es un ministerio de la Iglesia Adventista, el Colportaje. Entonces por lo que nosotros trabajábamos de domingo a viernes y el sábado pues lo dedicábamos a ir a la iglesia, todas esas actividades que nosotros hacemos el día sábado. Mi segundo trabajo que fue Botica el Ángel, pues le puedo decir que era familiar de una persona que era miembro de la iglesia. Ellos eran un poco más flexibles, o sea, yo podía trabajar los viernes hasta las seis, ¿verdad? Y entonces ya el sábado, a partir de las seis, como que recuperaba la hora del viernes. Y cumplía así como que mi día libre. El Ángel, como también era familia, porque es como una red, ¿verdad? Y la mayoría se apuran familias, hermanos, tíos y todas esas cosas. Entonces también me daban esa facilidad de poder igual, trabajar hasta las seis, y después el sábado de las seis, continuar y cumplir mi hora de trabajo. En Botica Santa María, que fue mi cuarto trabajo, allí también era familia de las otras boticas, y también hacía lo mismo. Yo trabajaba las viernes a las seis, y ya a partir del sábado a las seis, cumplía mi horario que me correspondía. Y salí de toda esa familia, de esas boticas, ¿verdad? Y entonces busqué trabajo, tuve la oportunidad de trabajar en Botica Mi Confianza. Allí sí, esa persona no conocía nada de eso, ella igual trabajaba los sábados, los días libres, nunca iba a ser los fines de semana y todas esas cosas. Entonces yo, bueno, hablé con ella y me dio la oportunidad solamente de hacer cambio con mi compañera. Como mi compañera, pues es una amiga de Venezuela también, entonces ella pues me ayudó en esa parte. O sea, yo trabajaba normal en mi horario que me correspondía, pero ya el día es sábado, ella trabajaba por mí en las mañanas y entonces yo hacía el horario que le correspondía a ella. Como allí trabajaba solamente ocho horas, pues entonces no se me complicaba en el sentido de la noche, sino que normal, solamente me tocaba trabajar de noche, eran los días sábados, que era que hacía ese cambio, pero fue la única forma en la cual pude trabajar allí y pude respetar lo que era el día sábado. Visitadora médica del laboratorio Golat, que este fue mi último trabajo que realicé allá en Lima. Aquí no tuve ninguna complicación en nada, claro, esa persona no es que era avionista ni nada de esas cosas, nada, ni pendiente, sino que bueno, ese laboratorio trabajaba de lunes a viernes y los fines de semana pues lo tenía libre. Este ha sido toda mi experiencia en cuanto a todos los trabajos que he podido realizar o realicé en Lima, y tuve que confrontar, planificar, cambiar o hacer todo lo posible para poder respetar el sábado. Sé que hay algunas personas que me han comentado así como que, ok, tú eres empleada, no puedes mandar a tu jefe y o sea, como que decidir y esas cosas, o sea, yo doy posibilidades, ya está en el jefe, en verdad, en estar de acuerdo o no estar de acuerdo, si esa persona pues no acepta, pues yo tampoco puedo hacer nada al respecto. Ahí me tocaría buscar otro trabajo y bueno, Dios de alguna u otra forma, pero ve. Todo por hoy, nos vemos en un próximo video. No se les olvide darle me gusta a este y para los que son nuevos, les invito a que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones para que así les pueda llegar los próximos videos. Chau, chau.